Aja pleba, aquí un nuevo video de Desorden Mexicano, tenemos un videito en el que da la respuesta a por qué en veces muchas parejas no funcionan cuando ya están casados o cuando quieren iniciar una meta de vida, tener una familia, la respuesta también a el porqué, el porqué de las cosas, el porqué un hombre cambia, el porqué una mujer cambia, el porqué la ruta que se tenía planeada seguir, cambia de dirección, todo ese tipo de respuestas aquí las tenemos con Almairi, Almairi, este pequeño demonio, este artista, tan buen compositor nos da la respuesta correcta a la que muchos quisiéramos expresarnos y también pues es la respuesta correcta por la cual muchas veces no se da una relación amorosa y de éxito ya que hay veces que si se tiene la iniciativa, el amor hacia una persona pero por ambas razones no puede funcionar a veces, aquí nos da la respuesta Almairi No se olviden de suscribirse y dejar un like aquí en Desorden Mexicano No entiendome demasiado podemos cambiar el tema pero ¿qué pasó que en efecto no lucharon por mantener ese matrimonio? Si en efecto tú dices que hay que luchar por la familia y los morales y tener un padre en la casa No sé qué, yo te voy a hablar claro aquí bien claro ¿me entiendes? Y perdón señor si estoy haciendo mal pero si una persona se quiere quemar en el fuego yo no puedo quemarme en el fuego con esa persona ¿tú me entiendes? Si tú estás afectando mi vida espiritual de alguna manera yo te digo cuál es la regla de mi casa ¿me entiendes? Si no vas a correr por las reglas de mi casa si no te gustan las reglas de mi casa pues lamentablemente no puedo bregar contigo Tú deseas una vida distinta a la que deseo yo yo deseo una madre para mi hogar una madre que le dé ejemplo a mi hijo y hay ciertas cosas que mi pareja hacía que a mí no me gustaban y yo también hacía cosas ¿tú me entiendes? Porque yo no soy perfecto yo no soy santo pero son mentalidades distintas ella tiene una mentalidad ya tú sabes a fuego y yo tengo una mentalidad solamente cristiana y con temor de Dios ¿tú me entiendes? Yo soy yo cuido cada cosa yo camino así ¿me entiendes? para no pecar Bueno ahí está la respuesta a todo uno no si una persona la pareja quiere navegar en fuego uno no se puede quemar en fuego Otro ejemplo sería de que pues a veces amas demasiado a la persona le tienes cariño Simón pero por eso no vas a estar tampoco tú lastimándote porque pues a veces cae uno en el mal pensamiento de seguir con la persona porque pues sientes mucho amor sientes mucho cariño pero pues en realidad te está dañando y es mejor pues soltarlo